Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a preparar este brisket Conocido normalmente en Estados Unidos Aquí normalmente se lo conoce como pecho de res Para eso vamos a usar un poco de nectar de manzana Y salsa de soya para estarlo hidratando Y vamos a hacer un rub rojo Con cebolla en polvo, ajo en polvo, azúcar morena Pimienta negra recien molida Sal fina y un poco de pimienta cayenne Aquí ya tenemos todo mezclado en este baúl Y también vamos a ocupar un poco de miel de abeja Enseguida regresamos con el video Estará increíble, no se vayan Procedemos a meter en un aspersor, un recipiente Nuestro nectar de manzana y nuestra salsa de soya Para estarlo hidratando de manera más fácil Estarlo humectando cada cierto tiempo Y vamos a taparlo para enseguida proceder A quitarle un poco de exceso de grasa de la carne Con mucho cuidado Todos estos gorditos no nos sirven para esta preparación Ya que no aporta nada de sabor Ni nada de textura en la cocción Se lo quitamos todo muy bien por ambos lados Con mucho cuidado Y los pedacitos que se ven medio rojos También los retiramos Con mucho cuidadito De no cortarnos con el cuchillo Esta es una receta bien fácil Que queda increíble Vamos a proceder a echarle nuestro rub rojo Compuesto de varios condimentos Que quede bien bañado por todos lados Lo metemos un poco para que se le pegue más bien el rub Le agregamos toda nuestra mezcla de especies Y que quede bien bañado Le agregamos un poco más de nuestra mezcla Para estar hidratando Para que se pegue más el rub Y procedemos a empanizarlo bien Que quede bien bien impregnado por todos lados Con mucho cuidado Y vamos a proceder a meterlo a nuestra freudora de aire Lo acomodamos muy bien Y programamos nuestra freudora de aire A 205 grados Durante media hora Aquí me excedí un poco Le puse 45 minutos Creo que fue mucho Para el tamaño De esta pieza Creo que no es tanto Y así queda Después de la primera media hora Procedemos a aumentar Con mucho cuidado todo Vean como se está formando Esa costrita de puro sabor Del rub rojo Y lo procedemos a aumentar Y lo dejamos en la freudora Durante otro rato más Chequense como se está haciendo Esa costrita Como se está cociendo Y procedemos A checar la temperatura interna Esta de oscilada Entre los 70 y 75 grados celsius Aquí no se puede ver muy bien Pero Ahí dice 49 grados Y la regresamos Como pueden ver La dejé media hora Y a las media hora La vuelvo a programar Para que quede bien doradita Ya que queda así por fuera Procedemos a sacarla Le checamos la temperatura Primero antes que nada Con mucho cuidado Y le ayuda a nuestro termómetro De mano Y ahí está la temperatura Que debe desfilar Entre los 70 y 75 grados Está excelente La procedemos a sacar Y la envolvemos En papel aluminio Pero antes Le damos otra humectadita Y le agregamos Un poco de miel de abeja Y con una brochita Las parecimos muy bien Esto le va a dar Un sabor exquisito Y va a ayudar A que las fibras internas Se ablanden Un poco más A la hora de cocerse Chequense nada más Le damos Una buena embarradita A toda nuestra carneta Todo nuestro brisket Tampoco no es Una auténtica chulada Y tan fácil Que lo puede hacer Uno en su freidora De aire Mientras envuelvo Aquí con papel aluminio Nuestro brisket Les invito a que se suscriban Y compartan Dejen su like Y su comentario Para estarles Llevando Hasta ustedes Nuevas ideas Nuestra freidora de aire O nuestra estufa Nuestro asador Les comparto La receta Que ustedes me digan Ya que esté todo Bien cerradito Bien selladito Lo regresamos A nuestra freidora de aire Y para que se termine De cocer Y los jugos Se redistribuyen Internamente Lo ponemos A 199 grados Durante 22 minutos Esto es solamente Para terminar La cocción Ya que se haya terminado Todo el tiempo De cocción La sacamos Con mucho cuidado Ya que estamos caliente Le checamos La temperatura Que debe Debe filar Entre los 90 y 100 Grados Celsios Para asesorarnos Que esté Bien cocida La carne Internamente Ahí va Poco a poco Subiendo 93 Ahí está Ni más Ni menos En el puro Punto De cocción Para este punto Tenemos que dejarla reposar Aparte Otra hora Para que todos Los jugos internos Se redistribuyan Y quede más Blandita Nuestra carne Aquí la procedemos A vaciar En un bowl Con mucho cuidado Aquí se me reventó El papel aluminio Pero no pasa nada Chequense nada más Y la tapamos Con un papel Vitafilm Y la dejamos reposar Durante Una oreja Una hora Una cocción larga Pero valdrá la pena Todo ese tiempo Chequense Que horas son Van a ser las 7 Y aquí tenemos Nuestro brisque Reposando Con Mucha tranquilidad Chequense la hora Ya pasó una hora Ya son las 8 Y procedemos A destapar Nuestro brisque Son Quitamos el papel Lo colocamos En nuestra tabla De partir Y procedemos A abrir Nuestro regalo Un regalo Exquisito Miren Como está De jugoso Y bien sabroso Una auténtica Chulada Quitamos Todo el aluminio Nuestras dos capas Y miren Y miren como quedo Vamos a proceder A partirlo Con mucho cuidado Para que vean Como quedo Bien cocido Por las medias Bien suavecito Y doradito Por afuera Chequense nada más Toda esa jugosidad Le partimos un cachito Y procedemos A probarlo Con mucho cuidado Mis amigos No se vayan Y vamos a proceder A probar Nuestro brisque Queda bien suavecito Bien jugoso Como pueden ver Las fibras Se deshacen Está un poco caliente Espero que den el chumero punto Preparen su freidora de aire Y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video